Su influencia cambió al mundo. Para Juan Pablo, la búsqueda de la paz iba de la mano de la justicia social. Instituyó la cultura de la vida. La civilización del amor. A 12 años de su muerte. ¡Su sacrificio! Y tres de su canonización. By changing experience. En Echos, un especial conmovedor. Juan Pablo II, uniendo a un continente. Sábado, 10 de la noche. ¡Gracias!